¿Qué tal? Muy, pero muy, pero muy buenas tardes y un fuerte abrazo a todos ustedes a la distancia. Esperando que estén muy bien, esperando que estén con mucha salud y ante todo pues agradeciéndoles a cada uno de ustedes por el tiempo que brindan en estar presentes en esta reunión que esperamos que sea muy amena, muy cordial y que sea muy, muy bien. Útil para aclarar todas las dudas, todas las interrogantes que pueden estar teniendo en este momento. Quiero realmente agradecerles por su tiempo, agradecerles por registrarse y bueno, quiero dar por inicio a este webinar que tenemos el gusto el día de hoy de atender y estar presentes y compartir este momento con la oficina de turismo y promoción del Perú, de nuestro hermano país del Perú. Un destino que a nosotros nos gusta mucho, un destino que nos permite viajar cerca, viajar seguro y poder deleitar de mucha gastronomía, poder también disfrutar y aprender de mucha cultura y que sobre todo pues está acá, acá cerca y que somos como hermanos. El día de hoy vamos a tener el gusto realmente de escuchar a Renzo y a Fanny de PromPerú, de estos expertos, de cómo se va a desarrollar los siguientes pasos en el turismo del Perú. Quisiera darle entonces paso a nuestros expositores. Renzo, la cámara y el micrófono es suyo. Muchas gracias Luis, buenas tardes, buenas tardes con todo. Me aúno a los deseos de Luis, de esperar que todos se encuentren bien en sus casas, con mucha salud, ustedes, sus familiares. Como bien lo mencionó Luis, nosotros desde PromPerú venimos trabajando ya hace más de cinco años aquí en el mercado ecuatoriano. Yo vivo aquí hace ya cuatro años, con muchos de ustedes he tenido la oportunidad de interactuar en las diferentes capacitaciones, en los eventos de la DEVI, siempre nos hemos estado viendo y compartiendo. Entonces, este es un espacio para refrescar algunos temas de destino, contarles algunas novedades. Vamos a hablar de tres destinos en particular, vamos a hablar de Lima, de Ica y de Cusco, pero destacando las novedades, los nuevos productos que hay, las experiencias gastronómicas, todo aquello que pueda ser relevante para ustedes. Perú se encuentra en una etapa de nueva convivencia, un poco para comentarles, el estado de emergencia en nuestro país se ha prolongado hasta el 31 de julio. Nuestro ministerio viene trabajando actualmente en los protocolos de salubridad puntual para lo que son atractivos turísticos. Y en coordinación con Destinos Mundiales, que es un aliado muy importante de Perú aquí en el mercado ecuatoriano, los estaremos informando y monitoreando de cómo van los avances en materia de apertura de fronteras y apertura de los atractivos turísticos. Como bien saben, nuestro gobierno, nuestras autoridades vienen monitoreando el tema para poder recibirlos cuando tengamos todas las condiciones de salubridad, de seguridad, para que puedan sus pasajeros disfrutar de la mejor experiencia. Les presento ahora a Fanny, Fanny Tibierch, mi colega, ella se encuentra basada en Lima y es desde hace un mes, un poquito más quizá, la nueva responsable del mercado ecuatoriano desde Perú. Tiene una amplia experiencia laboral en temas de promoción, desarrollo turístico y estoy seguro que vamos a disfrutar juntos. Nuevamente reitero el agradecimiento, sé que hay muchísimas capacitaciones, muchísimos webinars, muchísima información. A veces ya no sabemos a cuál asistir, me comentaba Luis, que en este momento se está llevando a cabo otro. Entonces, de verdad les quiero agradecer de corazón el que estén con nosotros esta tarde. Muchas gracias Renzo, muchas gracias Luis. Definitivamente queremos agradecerles a todos ustedes también que se están dando un tiempo para poder conocer un poco más acerca de la oferta turística de Perú. Bueno, vamos a hacer ahora la presentación. Vamos a hablar de Lima, que espero que muchos de ustedes conozcan la ciudad. Vamos a hacer mención de algunos productos y algunas experiencias que están tomando gran acogida en la ciudad. Ya saben, Lima es la capital del Perú. Algunas características importantes de la ciudad es que se encuentran en una posición estratégica dentro de Sudamérica. Es la única capital sudamericana bañada por las costas del Océano Pacífico. Y los que han estado se pueden dar cuenta, ¿no? De cómo los limeños, yo soy limeño, damos siempre, nuestras actividades están siempre vinculadas al mar. Ya sea gastronómicas, ya sea de aventura, deportivas, etcétera, ¿no? Entonces, clima templados en verano de diciembre a abril y luego es un clima bastante, en realidad, agradable. Los que han estado en Lima, no me dejarán mentir, saben que en Lima nunca llueve, ¿no? Que esa es una característica, yo recuerdo la primera vez que llegué a Quito hace cuatro años, me llamó mucho la atención el tema de la lluvia porque no estamos acostumbrados. Los limeños te van a decir, está lloviendo cuando caen dos o tres gotitas. Algunas de las experiencias que podemos desarrollar en Lima y que vamos a ir viendo a lo largo de la presentación, Lima histórica, cultural, la Lima gastronómica, no ha ido a comer a Lima. ¿Quién no disfruta toda esa gama de posibilidades y opciones que tenemos en Lima? Y ustedes, bueno, en Guayaquil también tienen varios restaurantes peruanos de primer nivel que disfruto mucho yo cada vez que tengo la oportunidad de visitarlos. Lima de aventura, Lima natural, la Lima de compras, que también es un atractivo súper interesante en la ciudad y es por el básicamente un tema del diferencial cambiario. Como ustedes, al tener dólares, pueden acceder a grandes marcas en centros comerciales de primer nivel como Jockey Plaza o Larcomar, que lo han mencionado. Pero también tenemos Gamarra, que es este emporio comercial donde tenemos las maquilas de marcas como Abercrombie, Lacoste, que yo sé que muchos de ustedes de Guayaquil cuando van a Lima piden ir a Gamarra. Es por hecho que también ya muchos de los operadores tienen como parte de sus programas una media mañana de compras para que puedan adquirir ya sea prendas de vestir, ropa para bebés, lencería, etcétera, ¿no? Lima nocturna también, diversión. Sabemos que en Guayaquil les gusta mucho la farra y es interesante porque también tenemos una ciudad que tiene plan de lunes a domingo y en Cuenca también hay, por supuesto, Angélica, gracias. Vamos con la presentación. Lima histórica y de tradiciones. Y eso es algo que a mí me gusta mucho de la ciudad. Por ejemplo, en la foto podemos apreciar una huaca, que es un lugar arqueológico sagrado de una cultura pre-incaica que se encuentra inmerso y en armonía en uno de los barrios más exclusivos de Lima en San Isidro, ¿no? Bueno, Lima cuenta con dos huacas a lo largo y ancho de todo su territorio. Imagínense, entonces ustedes están en una zona exclusiva, tienen un parque y tienen este sitio arqueológico que de noche es completamente iluminado, que en muchos casos tiene museo de sitios. Ahí he visto que han mencionado muchos de ustedes la huaca puyana, que también es muy famosa en Miraflores. Cuenca presente, ¿cierto? Cuenca presente, María Dolores, gracias. Y que la huaca puyana también tiene un restaurante y tiene visitas y paseos nocturnos muy interesantes. Disfrutar, y lo tiene Luis dentro de los programas que oferta Destinos Mundiales, el City Tour tradicional en la ciudad, la Plaza de Armas rodeada por el Palacio de Gobierno, iglesias, balcones, y es muy interesante, siempre lo recomiendo, estar en el Palacio de Gobierno al mediodía porque hay el cambio de guardia, ¿no? Siempre con algún ministro, alguna autoridad, podemos ver de pronto al presidente, también es un espectáculo militar muy interesante. Luego, Lima histórica y de tradiciones. Tenemos, esto, el emblemático Puente de los Suspiros en Barranco. Me imagino que muchos de ustedes han tenido la oportunidad de visitarlo. Es un lugar, Barranco es el lugar por excelencia de los bares, de las cervecerías artesanales, es el barrio de los enamorados. Por ejemplo, se dice que en este puente, si cruzas de la mano con tu pareja hacia el otro lado y pides un deseo, se va a cumplir. Entonces, ahí hay que ver qué es lo que piden y tener cuidado con lo que piden, por favor, que se cumple, ¿sí? Lima cuenta con más de 87 museos, todo estilo, arqueológico, contemporáneo, de artes, etcétera. Esa es una opinión personal. A mí me gusta mucho el Museo Larco. Es un museo privado. Espero que alguno de ustedes lo haya podido visitar. Tiene la colección de huacos, que son estas piezas ceremoniales más importantes a nivel nacional. Y también es conocido porque tiene una sala de huacos eróticos, ¿no? Y ahí te hablan un poco de la concepción que se tenía en el antiguo Perú del tema de la sexualidad. Sin tantos tabúes, ¿no? Sin tantos, este... Sin tanta estructuración. Simplemente se disfrutaba de manera más libre en el antiguo Perú. Lima moderna. Ya lo habíamos mencionado, esta foto. ¿Quién me dice qué lugar es? Bueno, ahí está escrito. Larcomar, un paseo ideal para lo que son compras, cine, teatro, entretenimiento y restaurantes súper, súper ricos. Cuando hablamos de Lima moderna, también nos referimos un poco a las actividades que podemos desarrollar. Y estas puntualmente se pueden desarrollar en verano. En septiembre y abril, donde tenemos un clima mucho más agradable y soleado, se puede disfrutar, por ejemplo, esta actividad, que es el parapente en la Costa Verde, que también es una actividad muy segura para grandes y niños, ¿no? Pero que tiene también su dosis de adrenalina. Yo lo hice el año pasado, no lo había hecho. Y de verdad que las vistas son impresionantes. Uno va con un instructor, no es que uno se lance solo, sino que va a tener realmente una experiencia muy buena. Y ahí también pueden ver en la foto, en la parte de abajo, lo que se conoce como la Costa Verde. También es un corredor gastronómico muy importante. Y también se han asentado diferentes escuelas de surf, ¿no? Por un pago promedio de 25 dólares, uno puede aprender cuestiones básicas de surf. No va a salir ahí un surfista panamericano, pero va a aprender ahí elementos interesantes de la tabla, que también es un deporte muy valorado en Ecuador y con grandes representantes. Recomiendo mucho visitar toda la zona del malecón, los parques que han sido completamente puestos en valor. ¿Pueden hacer ahí? Pueden trotar, pueden hacer ciclismo. Los fines de semana hay teatro callejero, clases de capoeira. Y lo más interesante es que todo es gratuito. Ya lo había mencionado, tenemos deportes acuáticos al margen del parapente. También tienen la posibilidad de hacer surf, kayak, vela, optimist, lo que les guste. Este es un lugar súper emblemático en Lima, que a mí me gusta y disfruto mucho, que es el Circuito Mágico del Agua, que también lo han puesto varias respuestas. Hay que estar atento ahí, Luis, para ver quiénes son los ganadores, para anunciarlos al final. Un conjunto de 14 fuentes de agua registradas en el libro de Récord Guinness. Un espectáculo de luces, de sonido y de color. Vale la pena ir siempre a partir de las 6 de la tarde para poder apreciar más las luces. Y recuerden que el parque no abre los lunes. Porque ha pasado a veces, que tengo mis pasajeros el lunes. No, el lunes el parque entra en mantenimiento. Nuestra estrella, la gastronomía, la gastronomía peruana, que es un elemento que nos llena de orgullo, de satisfacción, y que forma parte de la labor de todas las acciones que realizamos, tanto en el ámbito nacional como internacional. Hemos sido elegidos por 8 años consecutivos como el mejor destino culinario. Y bueno, lamentablemente la presentación en este momento, al ser virtual, no me permite que pueda degustar con ustedes lo que está viendo, pero queda como promesa que cuando todo esto vuelva a la normalidad, cuando podamos vernos, abrazarnos nuevamente, desarrollar una acción con destinos mundiales, donde podamos tener también una degustación gastronómica para todos ustedes. ¿Qué les ofrecemos a los viajeros en Lima? Las experiencias gastronómicas. Y aquí hago una pequeña pausa para explicarles que no se trata solamente de ir a comer a Lima. O sea, no es que voy, le compro el paquete a Luis, me llevan al restaurante y se acabó la experiencia. No, la experiencia va mucho más allá. Ahora tenemos excursiones de full day, por ejemplo, que inician muy temprano en la mañana visitando el terminal pesquero, visitando los mercados, visitando granjas, conociendo un poco más los sumos de las variedades gastronómicas, ingredientes, recetas técnicas. Y luego concluimos esta experiencia llevándolos a una clase magistral de cocina con un afamado chef, por ejemplo. Ahí ustedes van a aprender a preparar su propio ceviche peruano, van a aprender a preparar su causa limeña, van a aprender a disfrutar y a acatar el pisco, por ejemplo, que es nuestra bebida de bandera. Angélica ya aceptó la degustación. Qué bueno, muchas gracias. Contamos contigo, Angélica. Hay que ir planeando eso, Luis, pronto. Tenemos ahí en la foto los mejores restaurantes en el mundo. El restaurante central del chef Virgilio Martínez y del puesto número 10, Maido, que es comida fusión peruano-japonesa del chef Mitsuharu. Un tip aquí interesante, que siempre lo digo en las capacitaciones, es que el tiempo promedio de reserva en estos restaurantes es de dos a tres meses. En otras capacitaciones que hemos tenido en Quito ya me lo han preguntado, pero tomen en consideración eso. No es que tengo, mi pasajero está yendo el lunes a Lima, por favor, una reserva, Luis, colabóreme. Ni así me llame Luis, vamos a poder conseguir la reserva. Entonces, tomar en consideración eso, ¿no? Ahí están, la lista de los 10 mejores restaurantes, perdón, la lista de los mejores restaurantes en el listado de los 50 mejores de Latinoamérica, ¿no? Ahí quizá alguno de ustedes ha podido disfrutar, Rastriti Gastón, Oso, que es Parrilladas, Isolina, que es más comida criolla, La Mar, que es la cevichería de Gastón Acurio. Entonces, claro, Luis, vamos a tener ahí un tour de degustación. Espero que todos ya hayan almorzado bien, porque esto de verdad es que abre un poco el apetito. Y nuestra bebida de bandera, no podría faltar el pisco, y siempre lo digo y saco sonrisas en las capacitaciones y seguro si los veo ahorita también se estarían riendo. El pisco es peruano, el pisco es peruano y solamente es peruano. Es nuestra bebida de bandera, forma parte también de nuestra labor de promoción a nivel transversal. No hay evento en el que no estemos con un buen pisco sour, con un buen chilcano. Y aquí les doy algunas opciones de los hoteles más emblemáticos donde sus pasajeros van a poder disfrutar el pisco. El Hotel Bolívar, el Hotel Mauri, que están ubicados en el centro de la ciudad, y algunos bares un poco más modernos en Barranco o en Miraflores. Ahí Adriana se está riendo, recordando el pisco. De pronto ahí tuvo una experiencia graciosa. Ojo que el pisco es chumador, ¿no? Tomen en consideración que puede parecer un poquito dulce y suavecito, pero toman dos, tres y ya van a estar bailando bien alegres. ¿Sí o no, Luis? Luis conoce. Bueno, restaurantes con vistas impresionantes. Ese es uno que a mí me gusta mucho, ya lo había mencionado, la Huaca Pugiana en Miraflores, que también ofrece recorridos al sitio arqueológico, y que también forma parte de una experiencia muy interesante. Pisco de Maracuyá, dice Magali, qué rico. Visita los huariques, que traduciéndolo a ecuatoriano, serían las huecas. No se trata solamente de ir a estos restaurantes lujosos, que la experiencia es increíble, pero también en Lima se puede comer bien en una buena hueca, en un buen mercado. No tenemos necesariamente que cubrir esos altos estándares, que también es una experiencia. O sea, imagínate decir, me fui a comer al mejor restaurante de Latinoamérica. Enhorabuena, si contamos con el propuesto y con la debida anticipación, hacemos la reserva, pues chévere. Pero también podemos tener experiencias culinarias fuera de estos espacios. Lo que les mencionaba hace momentos, recorrido por los mercados de Lima, y conocer también un poco más de nuestras experiencias. En el caso de Ecuador, no hacemos quizá tanto énfasis en el tema de frutas y verduras, porque ustedes tienen, y soy muy honesto, tienen las frutas más deliciosas, las frutas más dulces del mundo las tiene Ecuador. Entonces, es básicamente contarles quizá un poco de los insumos, un poco de los tipos de pescados, ¿no? Qué tipo de limón se tiene que utilizar para hacer el ceviche y algunas nociones básicas para que luego vayamos a la cocina y ustedes mismos sean los que preparen su comida. Con la asesoría de un chef, ¿no? Porque igual luego se lo van a tener que comer. Visita el barrio chino, que también forma parte actualmente de las experiencias gastronómicas. Perú tiene el segundo barrio chino más grande de América, y también ahí es un destino interesante de compras, de cocina, ¿no? Y cómo los primeros chinos que llegaron a Perú a finales del siglo XVIII se asentaron bastante bien en nuestro país y desarrollaron esta comida fusión que es tan deliciosa que a mí me gusta mucho. Cenas, shows en Barranco, dice Madaly también. Clases participativas. Hay muchísima oferta de esto. En los últimos cinco años ha proliferado de manera significativa este tipo de experiencias que pueden ser comida criolla, comida marina, comida regional, comida Nikkei, y hay también de todo precio y de todo gusto. Entonces, ahí coordinen con Luis dependiendo del presupuesto. Hay descuentos para cuatro o cinco personas. Si son grupos de más de diez, hay otro tipo de precios. Si quieren con el chef de moda, les va a costar más. Si quieren con un chef no tan conocido, les puede costar un poco menos. Este es un producto nuevo. Vamos a hacer la publicidad gratuita, pero a mí me gusta mucho. No sé si lo conocen. Se llama Peruvian Experience. Está ubicado en pleno corazón de Miraflores y es el primer centro de entretenimiento gastronómico de Latinoamérica. Es un Disney gastronómico peruano, ¿no? Que incluye, como pueden apreciar, desde paseos. Este es un ride, ¿no? Tipo interactivo donde van a aprender un poco más de la historia de la gastronomía. ¿Por qué la gastronomía peruana es importante, no? Y ahí mencionar un poco la influencia chinesa, la africana. Son cuatro pisos y en cada piso vamos a tener una experiencia. Luego en el segundo piso quizá tenemos, vamos a tener luego el tema de las clases de gastronomía, las clases de pisco. Aquí pueden ver a la gente haciendo con el shaker, moviendo para preparar su propio pisco sour. Y terminamos en el mercado, ¿no? Hay una simulación de mercado muy interesante donde vamos a poder conocer un poco más de las danzas típicas del Perú y degustar la comida callejera, entre comillas, ¿no? Porque es una simulación. Vamos a degustar los anticuchos, los picarones y algunos platos típicos. Precios promedio aproximadamente, Adriana, la experiencia completa está alrededor de los 80 dólares. Es un tour de cuatro horas e incluye la degustación gastronómica, pero te dan tanta degustación que al final terminas de verdad lleno. O sea, cubres una cena o un almuerzo dependiendo del horario que lo hagas, ¿no? Y esto es algo nuevo, yo no lo conozco, les soy sincero. Es un poco tomando la simulación de lo que han hecho también ustedes en Guayaquil, que Luis me llevó el año pasado. ¿Te acuerdas, Luis, que me llevaste? Que está justo al lado del malecón, ¿no? Que son estos mercados un poquito que toman la simulación de los mercados que hay en España y en Europa. ¿No? Mucho más sofisticados, más chic, ¿no? Luis, ¿me recuerdas el nombre? ¿Cómo se llama esto en Guayaquil? Mercado del Río. Mercado del Río, gracias. Entonces, también tenemos en Lima algo similar, obviamente con experiencias gastronómicas, con comida peruana. ¿No? El Mercado San Valdiente, ir pronto. La caja china, qué rico. Y bueno, también tenemos, obviamente, dependiendo del pasajero, si el pasajero tiene mayor disponibilidad de tiempo, estos días son días adicionales o experiencias adicionales de full day. Tenemos Pachacamac, que es un centro arqueológico ubicado a 30 minutos de la ciudad. Un sitio arqueológico de la cultura Lima. Y es para pasar una experiencia alejada un poco del bullicio de la urbe limeña, ¿no? Tenemos cerca fundos donde vamos a poder hablar del caballo del paso peruano, comer comida regional, disfrutar la marinera, que es nuestra también danza tradicional. Esto también se inauguró el año pasado, tampoco lo he disfrutado yo. Vamos a tener que hacer también con ustedes un viaje de familiarización. Y es una experiencia que se inició en Europa, ¿no? Que se llama Cena en los cielos, ¿no? Dinner in the Sky. Y como pueden ver, apreciar en la foto, esto está ubicado en Pachacamac. Te levantas aproximadamente, Fanny, si me puedes confirmar cuántos metros sobre... Sí, son como unos 45 metros sobre, bueno, sobre el nivel del piso, ¿no? Está en el fondo de Mamacona, también en la zona de Lurín, de Pachacamac. 45 metros, imagínense, van a ir amarrados con arneses, es una experiencia súper segura, ¿no? Pero no apto para aquellas personas que tengan miedo a las alturas. ¿Tú te animas, Luis, a hacerlo o no? Está difícil, pero dale. Bueno, ahí lo vamos a llevar bien amarrado. Una vez que estás arriba, solamente te queda disfrutar el paisaje que es extraordinario y la comida. Sí, un land tour, nos vamos todos. Yo no sé si arriba... Ahora nos vamos a ir a otro destino turístico que es Ica, que definitivamente consideramos que la región Ica, al estar tan próxima a Lima, es un destino ideal para poder complementar la visita. Es decir, si sus pasajeros ya disponen de un par de días para visitar Lima, por ejemplo, podemos incorporar una o dos noches más y darles una experiencia sumamente completa que incluye tanto el tema urbano gastronómico de Lima con toda la oferta de cultura y de naturaleza que tenemos en Ica. Bueno, entonces, ¿qué podemos decir de este destino? Bueno, básicamente, el clima es muy, muy parecido al que ya se tiene en Lima. Entonces, tenemos el verano que va más o menos desde diciembre hasta marzo. Hay muchísimas personas que gustan mucho de estos meses del año precisamente para aprovechar también el clima en la zona. Sin embargo, las visitas se pueden hacer durante todo el año, debido a que, por ejemplo, en esta zona no se presenta el tema de lluvias. Entonces, se puede aprovechar y hacer las distintas actividades a lo largo del año. Sin embargo, claro, las condiciones climáticas en verano son un poco más favorables para, por ejemplo, hacer un sobrevuelo a las líneas de Nazca o para hacer una visita a las Islas Vallestas. Perfecto. Ya que hablábamos de las líneas de Nazca, seguramente muchos de ustedes y de sus pasajeros también les han preguntado eventualmente por cómo se puede hacer la visita a esta zona. Nosotros consideramos que, así como Machu Picchu es un atractivo único y lo tenemos en Perú, las líneas de Nazca también tienen esta categoría. Entonces, sí los invitamos a que, si sus pasajeros disponen de tiempo, puedan aprovechar y poder hacer este recorrido que definitivamente les va a gustar mucho. En cuanto a las alternativas para poder hacer el sobrevuelo a las líneas de Nazca, tenemos tres puntos desde donde se pueden iniciar. Estamos hablando tanto del aeródromo que tenemos en Nazca, tenemos también un aeródromo en Ica y tenemos el aeropuerto en Pisco. Entonces, la ventaja es que ofreciendo estas alternativas que se tienen, el pasajero puede disfrutar muy bien de un sobrevuelo a las líneas de Nazca. Eso sí, el tiempo va a variar un poco. Si empiezan en Nazca como tal, el recorrido en avionetas de 45 minutos, mientras que si empiezan en Paracas, el sobrevuelo va a ser un poquito más largo, de aproximadamente unas dos horas y media. Ahí, por ejemplo, tienen algunas de las imágenes que se pueden ver mientras se hace el sobrevuelo. Hay otra alternativa para poder visitar la zona, que es básicamente este, que es un mirador, que se encuentra más o menos a unos 25 kilómetros de Nazca. Sin embargo, la visión que se va a tener de las líneas es muy parcial. Básicamente se puede ver parte de un par de las líneas. Entonces, siempre vamos a recomendar que se opte de preferencia por los sobrevuelos. Lo tenemos aquí. Cabe indicar también que aquí estamos hablando, por ejemplo, de tres destinos. Entonces, si sus pasajeros quieren iniciar el sobrevuelo en Paracas, que es el punto más cercano a Lima, estamos hablando de que se tiene un tiempo promedio de traslado desde Lima de aproximadamente unas tres horas. Hasta Ica son más o menos cuatro horas de recorrido por tierra desde Lima. Y para llegar hasta Nazca son aproximadamente unas cinco horas. Entonces, ya dependerá también de cuánto tiempo dispone el pasajero para que ustedes puedan optar por una o por otra opción. Otro de los destinos que es bastante reconocido en la zona es la Reserva de Paracas y las famosas Islas Ballestas. Quizá muchos de ustedes también ya dejaron en el chat su comentario. Es sin duda un paseo que vale mucho la pena hacer porque se encuentran en un entorno natural único. Entonces, pueden aprovechar y tener una vista de infinidad de aves, por ejemplo, y también de lobos marinos. Se considera que en esta zona, por ejemplo, es donde hay la mayor cantidad de lobos marinos en un solo espacio dentro del territorio peruano. Sí recomendamos que el paseo a Islas Ballestas, por ejemplo, se haga en las mañanas, precisamente por un tema de marea. Y, por ejemplo, podrían complementar y durante un día podrían empezarlo haciendo un recorrido a Islas Ballestas. Luego los pasajeros pueden descansar un poco y luego hacia el mediodía tomar el sobrevuelo en las líneas de Nazca partiendo desde Paracas, en este caso. Otro atractivo turístico que destaca también en la región es el oasis de la Huacachina. Seguramente muchos de ustedes también dejaron entre sus comentarios este atractivo turístico. Está bastante cercano a Ica. En este caso estamos hablando más o menos de unos 15 minutos de viaje para llegar desde la ciudad de Ica hasta el oasis de la Huacachina. Y la ventaja en este lugar es que los pasajeros pueden aprovechar para, por ejemplo, subir a las dunas, pueden también utilizar botes o pedalones en el mismo oasis. Hay muchos restaurantes que se encuentran asentados también en las proximidades e incluso hay también muchas personas que venden artesanía. Entonces puede ser una experiencia bastante completa para los pasajeros que dispongan de una mañana o de una tarde libre cuando llegan a la región de Ica. Ahora, si hablamos de Ica, definitivamente una de sus grandes características es el desierto. Precisamente el desierto de Ica ha sido escenario de eventos muy importantes en la región como la Rally Dakar, que atravesó este desierto de Ica en las dos temporadas que tuvo en Perú. Sin embargo, además de ofrecer esa alternativa, también permite, por ejemplo, la práctica del soundboard en dunas que pueden ser muy, muy altas. Por ejemplo, aquí se tiene la duna más alta que se encuentra a nivel nacional, pero también hay otras dunas un poco más pequeñas para quienes recién están empezando en esta práctica y pueden aprovechar para poder hacer un corto recorrido. El desierto además se va a prestar para poder realizar paseos a caballo en el desierto para quizá una familia o una pareja que no quiere actividades tan extremas, sino alguna actividad un poco más tranquila en el destino. Y luego, un poco la cereza del pastel en cuanto a esta región, es sin duda el picnic en medio del desierto. Esta es una actividad que se ha empezado a promover hace unos años, probablemente hace unos cuatro o cinco años, y consta en que los pasajeros son recogidos en el hotel, puede ser ya sea en Paracas o en Ica, y luego son trasladados hasta el desierto, aprovechan, ven la puesta del sol en medio del desierto, y luego son conducidos hasta este tipo de cargos. El proveedor de la mano con el tour operador que los contrata puede implementar este tipo de experiencias, ya sea para grupos muy pequeños, que pueden ser desde una pareja, hasta grupos bastante más grandes. Incluso los proveedores del servicio nos comentan que en ocasiones han realizado fiestas de año nuevo en medio del desierto. Entonces podemos ver también de esta manera que esta actividad puede ser igualmente factible para grupos pequeños o para grupos más grandes de pasajeros. La ventaja además es que ya una vez que están en el desierto, se les brinda todos los servicios. Estamos hablando de comida, de bebida, de implementación, de las carpas, de los servicios higiénicos, de la música y demás. Usualmente todo este recorrido puede empezar a las cinco de la tarde en promedio y termina a las nueve o diez de la noche. Y bueno, ya que estábamos hablando de Pisco, justamente Renzo hizo la referencia de que el Pisco es peruano, y definitivamente en la región Ica tenemos una provincia que se denomina o que se llama Pisco, y es donde sería el origen de esta bebida bandera del Perú. Y adicionalmente en toda esa zona, además de otras regiones como Lima, Arequipa, Moqué o Aitana, se ha desarrollado la ruta del Pisco, que básicamente concentra aquellas haciendas que han producido el Pisco desde hace muchísimos años. Algunos tienen técnicas más modernas definitivamente, pero la ventaja es que muchas de estas haciendas abren sus puertas al público precisamente para que los pasajeros puedan aprovechar y catar las variedades de Pisco que se tienen en el Perú, que puedan aprovechar también y tener una clase demostrativa de preparación, no solo del Pisco Sour, sino también de otros cocteles que se hacen en base al Pisco. Entonces, qué mejor que si el pasajero dispone de un poquito de tiempo, pueda aprovechar y después de haber probado el Pisco en Lima, pueda ir a unas tres o cuatro horas de Lima y quedarse en alguna de estas haciendas que algunas de ellas han abierto sus puertas al público precisamente para brindar el servicio de alojamiento y de alimentación también. Entonces, es una experiencia bastante integral que permite que los pasajeros no solamente pernocten en un viñedo, sino también puedan aprovechar y dependiendo del mes del año en el que vayan, pueden, por ejemplo, participar en la vendimia o puedan participar en clases demostrativas de Pisco o en catas de Pisco y de vino que se desarrolla en esta zona también. Y ya que estábamos hablando de hotelería, en el caso de ICA tenemos en promedio 61 establecimientos hoteleros en toda la región con más de 1.600 camas. En este punto es necesario destacar que, por ejemplo, los hoteles de cadenas nacionales e internacionales suelen ubicarse sobre todo en la zona de Paracas que, como dijimos al inicio, está más o menos a unas tres horas de viaje desde Lima. Sin embargo, también van a poder encontrar hotelería en la zona de ICA y en la zona de Nazca. Mucho va a depender del tiempo que dispone el pasajero para que ustedes puedan optar por una u otra opción. Sí recomendamos, de todas maneras, el pernocte, sobre todo porque esta región ofrece infinidad de actividades, como les estamos comentando, y con uno o dos días que el pasajero pueda complementar en su viaje podría tranquilamente poder hacer estas visitas. Ahora pasamos ya al último destino, que en este caso es Cusco. Entonces, en cuanto a la ciudad de Cusco, vamos a comentar que esta cuenta con un clima semiseco, es frío, la temporada de lluvias inicia de noviembre y concluye en marzo. Respecto a la conectividad, Cusco cuenta con vuelos diarios desde Lima y también desde Arequipa. Desde Lima el tiempo promedio es de una hora y media y desde Arequipa una hora con cinco minutos aproximadamente. Pero además este destino recibe conexiones internacionales desde Santiago de Chile, son tres horas y media de viaje, y también desde Bogotá, con tres horas veinte minutos aproximadamente. Adicionalmente a ello, tenemos muchos servicios de buses que parten desde distintos destinos y que llegan a Cusco. Por ejemplo, un viaje desde Lima hasta Cusco sería de aproximadamente veintiún horas. Si el pasajero está en Arequipa, por ejemplo, serían diez horas de recorrido hacia Cusco. Y si está en Puno, serían unas siete horas y media aproximadamente. Además de ello, se cuenta con conexión férrea en la ruta Puno-Cusco con seis horas de recorrido en un tren convencional. O también tenemos el servicio de tren de lujo Andean Explorer que recorre tanto Arequipa, Puno como Cusco en un programa que es de tres días, dos noches y considera el pernocte a bordo. En este caso, por ejemplo, esta es una experiencia de lujo, la del tren Andean Explorer, y puede complementar muy bien la oferta que se tiene en el circuito sur del Perú, ya que estamos hablando de tres de las regiones que son de las más importantes en ese circuito, que son Arequipa, Puno y Cusco. Ahora, sin dudarlo, Machu Picchu es el gran icono turístico del destino. Ahí tienen una frase de un medio colombiano que precisamente habla de todas las ventajas que se tienen de poder llegar a un destino turístico como este. Sin embargo, vamos a empezar el recorrido ahora por la misma ciudad de Cusco, ya que, bueno, si ustedes ya han conocido este destino, van a poder ver que en el centro histórico tiene enormes muros, tiene palacios que exhiben la arquitectura inca que luego sirvió de base a los conquistadores españoles para edificar iglesias, conventos y casonas, lo cual la han convertido en una ciudad que es símbolo de mestizaje tanto arquitectónico como cultural. Definitivamente la arquitectura que se tiene en Cusco, por ejemplo, no se replica en otros destinos que serían Arequipa o Puno, en el circuito sur es de arquitectura bastante peculiar. Tenemos también la fachada y el interior de la Catedral de Cusco, en donde domina el estilo renacentista, tiene una decoración interior muy rica en tallados y en figuras religiosas, y en el museo de la Catedral se conserva una importante colección de pinturas de la Escuela Cusqueña. A tres cuadras de la Plaza de Armas tenemos también el barrio de San Blas, que es uno de los más pintorescos de Cusco y se caracteriza por sus calles estrechas y empinadas. Es conocido también como el barrio de los artesanos, ya que reúne numerosos talleres y tiendas de artesanía. Adicionalmente, en la Cúspide hay una iglesia también y se permite el recorrido bastante integral de un poco la oferta artística que se tiene en la ciudad de Cusco. Adicionalmente, tenemos el Coricancha, que es una de las edificaciones más impresionantes del Cusco. De hecho, los españoles construyeron sobre el Coricancha la iglesia y el convento de Santo Domingo, que está abierto a la visita del público. Es un museo bastante interesante para quienes quieren conocer ese proceso precisamente de mestizaje en cuanto a la arquitectura que se da en la ciudad de Cusco. Adicionalmente, la ciudad de Cusco tiene 26 museos, entre los que destacan, por ejemplo, por citar algunos, el Museo de Arte Precolombino, el Museo Galería Tallero Lave, el Museo de Sitio de Coricancha, el Museo de la Catedral, el Museo del Arzobispado, está el Museo Inca, el Museo Regional del Cusco, el Chocomuseo, por ejemplo, que en este caso básicamente se enfoca en toda la práctica del chocolate que se tiene en Perú también. Es una experiencia complementaria a la visita que se puede hacer cultural en este destino. Nos vamos a ir a los alrededores de Cusco. Estamos hablando del Valle Sagrado de los Incas, que reúne una serie de poblados y de sitios arqueológicos, como se puede observar en este mapita. Aprovecho en este punto para sugerir que al llegar a Cusco, de preferencia, los pasajeros pernoten, sobre todo la primera y la segunda noche, en el Valle Sagrado, ya que se encuentra más bajo, está aproximadamente a 2.800 metros, en relación a Cusco, que bordea los 3.400 metros. Entonces, por ejemplo, una vez que el turista llega al aeropuerto de Cusco, lo que ustedes podrían hacer es, con el servicio de movilidad que dispongan, poder llevarlos hacia Valle Sagrado para que ahí aprovechen y puedan, además de conocer los atractivos turísticos de esta zona, pernotar en un área que es un poco más baja. El recorrido para llegar toma aproximadamente una hora con 30 minutos. Dentro de los atractivos que tenemos en todo el valle, tenemos, por ejemplo, a solo 2 kilómetros de Cusco, el complejo arqueológico de Saxa de Huamán, que es una construcción de carácter religioso que destaca por sus imponentes muros y que habría estado dedicado a la veneración del Inti, que significa sol, y de la Guía, que significa luna. Y, es más, se continúa con este legado porque cada 24 de junio es escenario del Inti Raimi, que es la escenificación, que expresa la relación de armonía que había en la época incaica entre el hombre con el dios Sol, que era la máxima divinidad de los Incas. Esta fecha también coincide con el solsticio de invierno que se considera que sería más frío del año, entonces, hasta hoy en día los cusqueños hacen estas representaciones precisamente cada 24 de junio en honor a esta costumbre ancestral que se tenía desde la época de los Incas. A lo largo del valle pueden conocerse también otros sitios arqueológicos como Chinchero, por ejemplo, que además de una zona arqueológica tiene artesanos que destacan mucho, adicionalmente a ello tenemos PISAC que cuenta con un importante sistema de irrigación, además tiene muchísimas andenerías que cubren una extensión bastante grande, en la zona también se cuenta con algunos emprendimientos de turismo comunitario que hace que las poblaciones rurales abran sus puertas al público para que los turistas puedan conocer un poco más cuáles son las actividades que ellos desarrollan para subsistir, por ejemplo, puede ser el tema de cerámica, puede ser el tema de textiles y demás, entonces es una experiencia bastante rica que permite a los pasajeros no solamente hacer un recorrido por sitios arqueológicos sino también conocer un poco más de la cultura viva que se tiene en la zona. Tenemos también Moray que es un importante centro de investigación agrícola usado en la época Inca, era destinado a la domesticación de especies silvestres y actualmente se ubica muy muy cerca del restaurante Mil que Renzo cuando habló de Lima por ejemplo ha referido dentro de la lista de los mejores de Sudamérica. Entonces, ¿cuál es la ventaja? Que al costado de un sitio arqueológico tan importante como Moray ustedes pueden aprovechar y tener una experiencia muy rica que complementa el tema gastronómico con por ejemplo una exposición de las principales plantas que ustedes pueden encontrar en la zona altoandina. También hacen una especie de pasantía por un área de cafés y de chocolates y luego sus pasajeros pueden terminar el recorrido almorzando en uno de los restaurantes más renombrados de Sudamérica. Entonces, como experiencia en verdad es bastante destacado que puedan aprovechar y no solamente visitar la zona arqueológica sino también complementarlo con este restaurante. Tenemos muy cerca a Moray también las salineras de Maras que como ustedes pueden ver en la foto muestran una amplia cantidad de pozas de sal y la explotación también data de la época inca. Entonces, hay muchísimas personas por ejemplo que visitan Pusco, que visitan Valle Sagrado y que antes no han siquiera escuchado acerca de estos dos sitios turísticos. En verdad, vale muchísimo la pena que ustedes puedan incorporarlos dentro de esos artes y les aseguro que sus pasajeros van a quedar gratamente fascinados por toda la variedad que había en el tema arqueológico y cultural en esta zona. Otros lugares que pueden visitarse en el Valle Sagrado son el Museo Incari que se ubica en el poblado de Calca a la altura del kilómetro cincuenta y tres de la carretera Urubamba y la ventaja de este museo es que hace un recuento por las principales culturas pre-incas que se desarrollaron en Perú. Entonces, permite a los pasajeros tener una visión más amplia de todo el desarrollo histórico que se dio en el suelo peruano pasando por culturas como Caral como Chavín para llegar luego a los Nazca y luego a los Inca. Entonces, ustedes en este recorrido que puede ser de una hora o una hora y media pueden brindar a sus pasajeros una visión muchísimo más completa de todo el proceso evolutivo de las distintas culturas que luego terminaron en el Gran Imperio Inca. Sin embargo, en la zona de Valle Sagrado y de Cusco como tal no solamente podemos hablar de cultura y de tradiciones vivas sino también de prácticas de actividades de aventura. Sin lugar a dudas este es un atractivo que destaca muchísimo también muchos de los pasajeros con los que hemos hecho esta expedición gustan mucho de contar su hazaña porque definitivamente para llegar a alguna de estas cápsulas son tres que son cápsulas habitación donde las personas pueden pernoctar y hay una cápsula comedor. Entonces, sus pasajeros pueden elegir entre si desean dormir en una de estas cápsulas o si solamente desean hacer el ascenso tener un almuerzo en la cápsula comedor y luego descender a través del zip line. Entonces, ya dependerá también de perfil un poco del pasajero que ustedes estén llevando a Valle Sagrado y a Cusco para que puedan decidir entre una alternativa u otra. Otras alternativas que tenemos para la práctica de aventura en Valle Sagrado son el vangui jumping que es otra actividad que en este caso cuenta con la jaula de salto más alta de Sudamérica estamos hablando de 122 metros de altura entonces esos pasajeros es para pasajeros que definitivamente gustan muchísimo de la adrenalina para quienes no gustan tanto pueden tener algunas experiencias un poco más tranquilas y más de alta edad o de lujo como el glamping por ejemplo que permite que los pasajeros puedan pernoctar en un entorno natural pero disfrutando de todas las comodidades de un hotel de lujo en este caso por ejemplo pueden hacer además paseos a caballo vinculados al tema de pernocte en estas cápsulas que están en Valle Sagrado otras actividades que tenemos ahí también son por ejemplo el recorrido en bicicleta de montaña o en cuatrimotos particularmente hice el recorrido en cuatrimotos entre Maras y Moray y me pareció una de las experiencias más interesantes que se pueden dar en la zona porque además en todo recorrido tienes varios miradores que permiten tener una visión bastante amplia de todo lo que es el Valle Sagrado entonces si los pasajeros disponen de por ejemplo una tarde libre podrían tranquilamente hacer este recorrido ya sea en bicicletas o en cuatrimotos tenemos también la alternativa del stand-up paddle por ejemplo en la laguna de Piuray mucha gente que lo ha practicado yo lamentablemente todavía no lo he hecho gustan muchísimo de este contacto con la naturaleza que se tiene en Valle Sagrado con esta impresionante vista a las montañas o dioses tutelares que tenían los incas al fondo se ve por ejemplo el nevado o zangar entonces también es otra práctica que puede tranquilamente encajar para aquellos pasajeros que gusten mucho de actividades al aire libre y en contacto con la naturaleza tenemos ahora a la fortaleza de Ollantaytambo que incluye varias zonas entre ellas la del templo tiene también andenerías tiene todo el sector urbano es una visita imperdible también una vez que se está en Valle Sagrado además de eso destaca porque el pueblo de Ollantaytambo es llamado el pueblo incabigo debido a que sus habitantes a sus pobladores mantienen los usos y costumbres de la época incaica y definitivamente este es uno de los puntos desde donde se puede llegar hacia Machu Picchu entonces si por ejemplo sus pasajeros han pernoctado en Valle Sagrado para luego tomar el tren pueden tranquilamente ir al poblado de Ollantaytambo donde está una de las estaciones de tren y desde ahí partir en su recorrido hacia Machu Picchu que es precisamente el siguiente destino del que vamos a hablar en este caso estamos hablando de que Cusco está a 3.400 metros en promedio Valle Sagrado a 2.800 y en el caso de Machu Picchu lo tenemos a 2.400 metros sobre el nivel del mar está más bajo aún entonces también si por ejemplo ustedes supieran que sus pasajeros pueden tener algún problema con la altura podrían incluso hacer que sus pasajeros vayan directamente a pernoctar en el poblado de Machu Picchu o Aguas Calientes como se le conoce debido a que también tienen hotelería en esta zona ahora las alternativas que tenemos que llegar hacia Machu Picchu son básicamente dos estamos hablando de trenes o estamos hablando del camino Inca en el caso puntual del camino Inca a su vez presenta dos alternativas la más usada suele tomar unos cuatro días inicia en el kilómetro ochenta y dos de la vía férrea de Cusco a Machu Picchu son aproximadamente unos cuarenta kilómetros hasta llegar a la ciudadela la segunda opción que es un poquito más corta toma dos días una noche inicia en Chachabamba y considera una noche de pernocte en el trayecto para llegar finalmente a Machu Picchu a través del Intipunco o Puerta del Sol que es precisamente la fotografía que ustedes pueden ver en esta diapositiva adicionalmente de ello hablábamos que también la otra alternativa son los trenes que parten desde distintas estaciones que pueden estar ubicadas ya sea en Cusco la estación de Poroy o en Ollantaytamu Machu Picchu se ubica más o menos a unos 110 kilómetros al noroeste de la ciudad de Cusco y partiendo desde Cusco toma llegar unas cuatro horas aproximadamente para llegar al poblado de Machu Picchu y en el poblado de Machu Picchu los pasajeros van a tener que tomar otro vehículo que en este caso es un bus son ocho kilómetros más de traslado para llegar hasta la ciudad ese recorrido suele tomar unos 25 minutos respecto a los trenes puntualmente se cuenta con los servicios de dos compañías férreas que brindan el recorrido desde Cusco hacia el poblado de Machu Picchu estamos hablando de Perú Rail y estamos hablando también de Inca Rail pueden ver en este gráfico que estas empresas tienen distintos tipos de servicio tienen distintos horarios de salida también y la ventaja es que tienen tal facilidad como que para que los pasajeros puedan salir muy temprano en la mañana hacer el recorrido en la mañana y luego retornar en la tarde los pasajeros pueden salir al promedio a las 11 de la mañana también por ejemplo llegar a la zona del poblado de Machu Picchu un promedio a la una o una y media de la tarde hacer el recorrido por la tarde de Machu Picchu y luego descender en la noche entonces la ventaja en este caso es que los pasajeros pueden optar por la opción o de visita en la mañana o de visita en la tarde y para eso existen dos servicios de trenes que se prestan para que ustedes puedan planificar cuál sería el mejor itinerario de visita para sus pasajeros en caso de que desearan como les dije también los pasajeros podrían pernoctar en el poblado donde hay hoteles de muy de muy buen nivel también entre otros que son un poquito más económicos y aquí se lanza la pregunta ¿no? ¿de qué se visita en Machu Picchu? pues en Machu Picchu tenemos distintas áreas o distintos sectores en el área urbana como tal por ejemplo de estar en construcciones como el Templo del Sol el Intihuatana el Templo de las Tres Ventanas el Templo Principal entre otros aquí cabe destacar la ubicación que tiene el Huayna Picchu y la montaña de Machu Picchu que no se trata de lo mismo que el área monumental que usualmente se visita entonces muchas veces cuando por ejemplo en el mes de febrero se dice que por ejemplo se cerró la montaña de Machu Picchu debido a trabajos de mantenimiento no estamos hablando del santuario como tal estamos hablando de la montaña de Machu Picchu que está a un costado incluso entonces no se restringen las visitas al área monumental además cabe indicar que Machu Picchu es maravilla del mundo desde el año 2007 y justamente el 7 de julio vamos a conmemorar esta fecha en la que recibimos esta denominación probablemente vamos a hacer algunas actividades precisamente para conmemorar que tenemos una de las maravillas en Perú justamente un poquito antes de tener la exposición con ustedes hablábamos ahí con Luis y con Renzo de las actividades de caminatas que se tienen en la zona de Cusco y de Valles Sagrados y me comentaban que ustedes en la sierra también de Ecuador tienen muchísimas caminatas que son muy interesantes y paisajísticamente muy atractivas entonces aquí básicamente he dejado las de Camino Inca que conducen hacia Machu Picchu les menciono también esta la del Apua Usangate que es una de las caminatas también bastante demandadas por muchos turistas básicamente es un trekking que toma unos 5 días la ventaja es que en el trayecto se tienen albergues entonces los pasajeros no van a tener que acampar sino que pueden pernoctar en estos albergues con todas las comodidades del caso pero además lo atractivo de mencionar la zona de Usangate es que en caso de que sus pasajeros hicieran el trekking de 5 días precisamente el último día correspondería a la visita a la montaña de 7 colores o Vinicunk entonces esta es una de las alternativas para poder visitar ese atractivo pero adicionalmente se tienen otras opciones un poco más cortas por ejemplo de 2 días una noche que pueden partir del distrito de Pitumarca o del distrito de Cusipata y nosotros en verdad recomendamos que los pasajeros en caso de que deseen ir a la montaña del 7 colores pernocten en alguna de estas comunidades para poder hacer mucho más agradable también la visita porque somos conscientes de que se ofrece un full day pero las condiciones de este full day son bastante extremas y bueno ahora nos vamos a todo el tema de hotelería básicamente en la ciudad de Cusco tenemos aproximadamente unos 56 hoteles de entre 3 y 5 estrellas con una capacidad de más de 3.500 habitaciones además de otros tantos establecimientos de hospedaje que pueden ser hostales o incluso casas de alojamiento en este caso solamente nos estamos refiriendo a aquellos hoteles que tienen esta categorización en el Valle Sagrado también tenemos un promedio de 31 hoteles que brindan todas las comodidades para los pasajeros y lo mismo en el caso de aguas calientes adicionalmente a ello tenemos servicios muy muy modernos ya sea en Cusco o en Valle Sagrado y en Cusco puntualmente también una interesante oferta de vida nocturna entonces si sus pasajeros quieren por ejemplo aprovechar y salir a bailar o tener clases de pisco también lo pueden hacer en la ciudad de Cusco ya nos hemos pasado bastante de tiempo pero de todas maneras es importante debido a la altura que tiene la ciudad de Cusco dar algunas recomendaciones respecto al mal de altura básicamente lo que se sugiere es que el pasajero sobre todo el primer y segundo día evite el esfuerzo físico es decir que haga la menor cantidad de actividades posibles que se hidrate mucho que de preferencia consuma comidas ligeras que tome mucho mate de coca o muchas infusiones y también el tema de programación sería ideal si el pasajero pudiera empezar la visita iniciando el valle sagrado para luego culminar el recorrido en la ciudad de Cusco bueno con esto estamos un poco cerrando todo el tema de la presentación como tal y nos vamos ahora a la ronda de preguntas y respuestas tengo dos preguntas la primera la hizo Magali Sánchez y es ¿alguna fecha que no se pueda sobrevolar las líneas de Nazca? no hay una fecha puntual sin embargo dependiendo de condiciones climáticas puede darse el caso de que las aerolíneas que brindan el servicio informen que en determinada fecha no es posible pero no es que exista un programa de días en los que se pueda sobrevolar y otros en los que no va a estar mucho sujeto al tema de condiciones climáticas tanto para sobrevolar las líneas de Nazca como también para poder hacer el paseo en un bote hacia Islas Ballestas referente al punto que tocaste de Islas Ballestas el clima que se puede tener en el transcurso del año en esta zona sobre todo porque es un perfil costanero no sé si nos puedes explicar Sí, claro mira básicamente la temporada de verano que tenemos aquí se da entre los meses de diciembre y marzo entonces hay mucha gente que prefiere por ejemplo hacer las actividades también en estos meses porque el clima es mucho más cálido para poder entrar al mar sin embargo siguiendo las condiciones habituales se podría hacer el recorrido ya sea en estos meses o a lo largo de todo el año sin embargo siempre se recomienda que de preferencia el paseo en el bote sea en las mañanas también por un tema de marea ya hacia el mediodía o la tarde la marea puede subir entonces en esas condiciones es un poco más difícil que se pueda hacer la visita Ok tengo la tercera pregunta Isabel preguntaba ¿Cómo se llega a la habitación del Sky Lodge y el equipaje en ese caso lo que se tendría que hacer si los pasajeros quieren pernoctar en alguna de estas cápsulas usualmente se coordina con el proveedor del servicio o para que el equipaje se quede en custodia en el hotel en el que estuvieron ya sea en Tusco o en Valle Sagrado y básicamente el pasajero puede subir a estas cápsulas con una mochila pequeña llevando una muda de ropa que sería lo que necesitan porque usualmente el pernoqueo ya va a ser solo de una noche y ya luego hacen el resto de actividades en Valle Sagrado Muchas gracias de mi parte en darles un saludo a todos ustedes y de verdad compartir que en estos momentos hay días buenos días malos hay días que crees que ya todo va a cambiar hay días que crees que se termine rápido el día pero lo que sí estamos seguros es que cada vez que pasa no hay ningún más que mejores noticias buenas noticias y creo que pronto vamos a superar este gran desafío con la ayuda de los amigos de Perú con Pani y con Renzo agradecerles realmente por el día de hoy por explicarnos recordarnos darnos esta información referente a la actualidad del turismo en el Perú y la verdad a todos ustedes amigos agentes de viajes en la costa del país van a darles un fuerte abrazo y pedirles que sigamos para adelante muy pero muy pero muy próximamente vamos a reactivarnos me sumo también Luis a tus palabras a tu agradecimiento nuevamente reiterarles que estamos aquí estamos al pendiente nuestro país está trabajando para poder recibir a todos sus pasajeros de la mejor manera posible y a través de destinos mundiales les estaremos informando siempre las novedades nuevamente reiterarles el agradecimiento por estar con nosotros esta tarde todo lo mejor y quedamos a la orden ok bueno muchas gracias con todos un fuerte abrazo a la distancia hasta luego gracias